¡Buenos días mis preciosuras! ¿Cómo estáis? ¡Feliz lunes para todas y para todos! Son las siete y media, yo ya llevo rato levantada aquí, dándolo todo ya, porque es lunes y hay que darlo todo. Dándolo todo y dando de más, porque mirad lo que he hecho, mirad qué desastre he hecho yo. Esperad, sé que voy a mover esto, que tengo mis macarrones aquí, los que compré en Mercadona. Mirad, porque estos son integrales y en Mercadona la pasta no la venden integral. No quiere que adelgacemos, no quiere. Mirad, bueno, la pasta no adelgaza por ser integral, soy así de tontería mía. Mirad lo que ha pasado, que he puesto la tapa y la tapa entera y se me ha salido todo el agua. Y mirad cómo se me ha puesto la... esta cosa. Bueno, la cuestión, a lo que voy, que estoy haciendo los macarrones y ya están casi hechos. Le llevan ratito. Y ahora voy a hacerle el pescado a mi hija, que mirad, menudo pescado. Se ve que yo compré en Mercadona, compré pescado, pero es grande. Porque sabe que ahora hay filetes grandes y pequeños. Y cogí el primero que vi y es grande, mirad. De ahí salen dos filetes porque mi hija no come tanto. Y mi hija no quiere comer nada más que el filete, no quiere comer nada más. Yo le quiero hacer un poquito de arroz, yo qué sé, un poquito de algo, ¿no? Ella no quiere. Ella nada más que quiere eso y se acabó. Digo, bueno, mujer, pues nada. Y mi hija come muy poco, muy poquito con ella. Bueno, pues voy a tirar lo que se crea o poneros en el, en el, ¿cómo se llama esto? En el trípode. Y así voy a ir a hacer el pescado antes de desayunar ni de nada. Y así ya lo tengo hecho cuando... Cuando me parece que voy a poner... Esto sí es que ya está, esto. Esto ya está. Mirad. Esto está pero torcido un poco. Ahí. Así. Vale. Y ahora voy a ponerle un poquito de aceite aquí para ella. Así que le he hecho una gotita, no le he hecho mucho. Bueno, pues... Voy para allá con el pescado. Lo voy a cortar porque no me cabe ni en la parrilla. Lo voy a cortar así, en dos trozos. Yo no sé si en vez de hacerme yo pescado me hago esto y ya está. Pero que... Porque para allá ya os digo que ella no come tanto. No vale. Ahí ya tengo que poner sal. Le pongo su sal. Así. Y lo que voy a poner es la... De la campana, así, ¿no? De la campana, así, ¿no? No. Y lo voy a poner. Lo que estoy aquí, ¿no? Lo voy a poner. Lo voy a hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 A mi hija no le echo nada más que sal porque ella no quiere O sea, no es que no, pero ya me gusta y échame unas poquitas de especias Ahora cuando saque el suyo, que le cuesta fuego flojo Entonces le pongo el mío, porque ella el mío no le gusta A esa mujer no le gusta No le gusta nada a esa mujer Yo se lo pongo en su plato y ella come eso Y ya está Tenía una platería anoche aquí, pero ¿sabes qué? Le hago el lavavajillas y ya lo tengo hecho Porque si no, bueno Mira, lo vas para acá El fresco suyo es que pocas ganas tengo yo de trabajar Con el día que hace A uno se le va la gana, se le va todo Todo, todo, todo se le va Ayer lo paró de lleno de todo el día y hoy va por el mismo camino Por el buenísimo camino va hoy Mira, lo voy a tomar la taza aquí Hombre, por Dios Iñaki, mira Mira la taza, ¿eh? Ya la estrené otro día Ya la estrené otro día Pues hoy la vuelvo a estrenar Y esta ya casi que lo voy a salvar porque esto ya está Bueno y ahora le voy a poner un poquito de Es que mi hija por qué no querrá nada más que esto Esto es muy poca comida A mí me pone muy nerviosa mi hija No crees que no Aquí ya le pongo yo Como ya lo dejo solito Pongo un poquito de especias Le pongo Por albahaca Le pondré hierbas provenzales también A mí me gustan mucho Ahí, cuando le dé la vuelta a la primera Hierbas provenzales que las compré en Liden No son perejil Ahí están aquí, las cambié de sitio Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Ahí, así, así Unas poquitas Queda muy bueno así, ¿eh? Cuando le dé la vuelta Y un poquito de pimienta Cuando le dé la vuelta a la pimienta Ah, no, no, no No hay pimienta Sí, no hay pimienta Nada, un poquito No sé Y nada, ya tenemos comida, Paola Me va a hacer salmón Pero como el pescado es tan grande No, porque nada Me hago este pescado con ella Porque ella no se lo va a comer todo Pero es que le quiero hacer patatitas Muchas veces le echo patatitas hervidas Un poquito de arroz No quiere nada de acompañamiento con el pescado Está niña, es que yo no lo entiendo Vale, un poquito de pimienta Y hasta ahora que se ha acabado de hacer ahí Y ya está Bueno, mis precesuras, ahora cuando me ponga a hacer el café O grano Bueno, pues ya me estoy haciendo el café Bien, mi papita Chula Uy, esto lo ha bajado mucho Y ya está Yo voy a echar cápsulas Yo voy a echar cápsulas aquí Con el compañido Hecha dos cápsulas Yo creo que no lo entiendo al hombre Hecho en condiciones, hombre de Dios A ver, ¿lo veis el cestito? Hecha dos cápsulas No, no, no No, no No, no Pero Es una esponcaza que veis ahí No tiene que estar parado con el libro Lo verdad os recomiendo este café Está muy rico Muy rico Mordito La verdad ¿Ves? Ahí es el cestillo y ahí es el café Eso es el cestito No, para tener un café Bueno, mis precesuras Pues ya se os voy a dejar Porque me voy a poner a tomar mi café Mi café Ya he colocado la babajilla He colocado todos los cacharos al dentro Y ahora Pues se os voy a dar un cestito Y ya sabéis que yo me voy a ir al ordenador Me veo un videíto Me veo algo O sea que eso es lo que voy a hacer Empezamos lunes, ya sabéis Con mucha energía, mucha positividad Y nos vemos en un ratito Mis preciosuras Ya hemos superado el lunes Ya hemos superado el lunes El lunes está superado Claro que sí El día que más cuesta Está superado O sea que ya estamos aquí de nuevo Son casi las cinco Son las cinco menos cuarto Ya me he recogido la cocina Ya he comido y todo Pero mirad el día que hace Está llueve, llueve, llueve Todo el día Ayer lluevió muchísimo Aquí de no llenarse Los pantanos que estaban medio vacíos Ahora van a salir Vamos a salir en barca Porque aquí es así Hoy no llueve Hoy llueve muchísimo Mirad Qué día más horrorosísimo hace Se aclara Se oscurece Se aclara Se oscurece Mirad Mirad, mirad, mirad El día que hace Horroroso Bueno, pues nada Yo ahora voy a ver Si aspiro todo lo que es El sofá El... ¿Cómo se llama esto? El sofá El... La alfombra Y todo eso Porque ya ayer hubiera querido Pero no me dio tiempo Porque tantas cosas que hice Ya no me dio tiempo Bueno, pues entonces Es lo que voy a hacer Ir al día Porque he comprado leche No, no Me quedaba nada más Con cartón, me parece Sí Y entonces no me gusta A mí quedarme sin leche Entonces digo Bueno, me bajo un poquito antes Una parada antes Y hoy compro yo mi leche Y he comprado un poquito de fruta He comprado mis galletas Que me encantan Probarlas Profesuras Probarlas Porque os encantarán Bueno, muchas chicas ya saben Estas galletas Que son muy buenas ¿Vale? Y he comprado un poquito de fruta He comprado unos kiwis Unas mandarinas Una manzana ¿Qué? ¿Se sale o no? Vale, aquí Ya le he hecho un agujerito Por aquí Porque he estado comiendo Una mandarina Después de comer Y entonces Pues eso Y la leche He comprado ¿Y qué más? Se ciro He estado mirando Si había una oferta En el día Porque hace días Que no voy yo al día En ese de aquí Donde yo vivo Que es donde normalmente Ponen las ofertas Y no voy No había nada Que interesara Si digo yo Para decir solamente chicas Porque en cuanto yo veo Una oferta Sabéis que os lo digo Y si vosotras la veis Espero que me lo digáis también Porque hay cosas que se me escapan Evidentemente no voy todos los días al día Entonces si vosotros veis una oferta O veis cualquier cosa Decídmelo Igualmente yo Si veo cualquier cosa Os lo digo a vosotras Bueno Pues me voy para el comedor Voy a empezar a recoger Toda la parte del comedor Y nada He estado viendo el tiempo Y dicen que a partir de mañana Va a hacer muchísimo 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 frío La semana del carnaval Va a hacer mucho frío Costas pensar Y mi hija va de militar Pero va Que va a coger una pulmonía Esa mujer De lo sexy que va Es militar sexy Ay Dios mío El carnaval tenía que ser en verano Porque en invierno Hace mucho frío Y uno pues se congela Toda Se congela Se congela Bueno Pues Me iba a comprar yogures En el día de estos cremosos Bueno De estos no Evidentemente De estos no Me iba a comprar de la marca del día O de otra marca Pero no había Entonces nada No he comprado Nada más que me queda uno Ese que sacaba Porque lo tengo fuera Ya sabéis que vosotras Que yo siempre tengo Los yogures fuera Y todo eso Porque Las anfías ¿Qué más deciros? ¿Qué tenía yo que deciros? Yo creo que nada Ah Sí, sí, sí Sí Una chica que me preguntó Ahora mismo no me acuerdo Qué fue Qué le dijera Los Los productos Que estaba usando ahora mismo Para hacer lavadoras ¿Vale? Bueno El suavizante estoy usando este De la marca Día Me ahogaré o no De la marca Día ¿Vale? Es este fucsia Este huele muy bien Huele a Pone cuarzo rosa Huele súper bien Pero el azul huele muchísimo mejor ¿Vale? Pero azul no sé por qué No compré Compré uno Eso no habría Pero vamos Que huele divinamente Vamos A mí me gusta muchísimo ¿Vale? Y trae para 80 lavados ¿Vale? Es de la marca Día A mí me gusta mucho Hay varios tipos de Día Varios tipos Bueno Pues este es el suavizante Que yo usaría Ahora mismo ¿Vale? Bueno Luego del Mercadona Estoy usando esto Porque me quedaban dos O tres Aparte de las ofertas Que yo ya compré en su día Del Día De Clarel Y todo eso Bueno Pues estoy usando este A ver si lo acabo Porque ya no quiero más de estos Ya no, no No es que la ve mal Pero no quiero más de estos Quiero cambiar A mí me gusta mucho cambiar Y quiero cambiarlo Tengo boca para abajo Porque queda poco Y así cuando lo he hecho Cae todo de golpe ¿Vale? Es este de la marca Día De la marca Mercadona De Bosquebeo ¿Vale? Y este es el que estoy usando ahora Pero bueno Yo suelo usar Pues el que haya de oferta Uso El que me gusta mucho Mucho que viene en capsulitas individuales Así como si fuera en lavavajillas Es el de Lidl Uno que viene en una cajita Eso huele súper bien Y te deja la ropa súper chul Súper chul Súper chul ¿Te has sacado yo una palabra nueva? O sea Lo deja en la ropa súper bien Es una cajita No me ha conocido la caja Es blanca con la tapa verde No No, mira Lo voy a enseñar Porque justo lo tengo aquí Lo que pasa Justo lo tengo aquí Lo que pasa que aquí tengo Pastillas de lavavajillas No tengo esto Pero Mirad Esto es lo que os digo El formil De Lidl Vienen Para 20 lavados Son cápsulas Así en morado y en azul La marca Formil Y de la marca Lidl ¿Vale? A mí me gusta muchísimo Pone de gente para ropa de color Me gusta muchísimo Pone colores brillantes Limpieza luminosa Yo este lo he probado ya Lo menos tres o cuatro veces Porque en el grupo de Lidl Que estoy Lo hablaron mucho Estuvieron comentando Y la gente decía Que era muy bueno Que para acá Que para allá Y yo Cogí y digo Pues sí Pues me voy para Lidl A comprarlo De eso os hablo Hace tiempo No ahora ¿Vale? Y lo compré Es de la tapita morada Me parece que hay algún otro Y me encanta ¿Vale? Me encanta este Este lo usé yo Lo que pasa que claro A mí Lidl no me queda muy A la mano Y tampoco muy mucho Pero Que me gusta mucho Cuando he estado oferta Lo compro ¿Vale? Viene con 20 cápsulas Para 20 lavados Y Me gusta mucho Se pone dentro del tambor Y sí Este de la tapita morada Si tenéis la oportunidad De probarlo Probarlo Porque Yo de todos los de esto Me quedaría con este Porque me encanta Pasa que Digo La cajita no la tiro Y pongo las castillas De De ¿Cómo se llama esto? De la De De esto ¿Vale? Lo tengo aquí Y ya está Estas cajitas así Sirven para almacenar cosas Bueno Pues nada Este se lo recomiendo El formil Mucho 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 Bueno Pues eso es lo que os lo recomiendo Ahora voy a ver si limpio Tengo algo en el ojo Voy a ver si limpio El comedor un poquito Y luego pues De aquí a un ratito Pues seguimos en la charla Esta noche para cenar ¿Qué va a hacer la Ana? La Ana va a hacer empanada Le he comprado otra La tengo ahí ¿Vale? Y voy a hacer empanada Que hace mucho tiempo que nací Y digo ¿Qué hago de cenar? ¿Qué hago de cenar esta noche? Bueno, empanada Mi hija evidentemente No comerá Porque ella no come Pero Los demás sí Y nada Eso Que Me voy a Avanzar un poquito Y luego de aquí a un rato vuelvo Preciosuras Ya ando por aquí de nuevo Bueno Pues tengo que investigar Lo que voy a hacer de comida Para mañana No, estaba escuchando Si llovía ya Me parece que es el rato Porque no veis Lo que ha llovido No sé lo que voy a hacer De comida para mañana Estoy pensando Estoy pensando Mis preciosuras Estoy pensando Uy, mi hija comió pescado No sé mañana Lo que puedo comer Estos niños No lo sé Bueno Tengo que investigar Tengo que investigar Mi mayor día he venido Se tomó el café Pero yo me lo tomo más tarde ¿Cómo? ¿Cómo tan tarde? ¿Cómo me lo como más tarde? Me lo tomo más tarde ¿Y qué os iba yo a decir? Pues eso Que no sé qué hacer de comer Para mañana Mañana lo mismo Voy al Mercadona Porque quiero comprarme De esos yogures Parece que ya me están gustando Más esos yogures Sí Me parece que sí Estos Sí Y me los como con la frutilla Y me gustan más Bueno Para esta noche Voy a hacer una empanada Eso lo tengo claro Y para mañana No sé qué hacer Estoy piensa y piensa Y no sé qué hacer A ver No sé Para mi hijo Y para mí Estoy aquí Y no me he ido Pero estoy investigando Lo que voy a hacer de comer Vale Voy a hacer esto aquí Voy a hacer Para mi hijo Y para mí Porque mi hijo También está comiendo Más sano ¿Vale? Voy a sacar Estas pechuguitas De pavo Voy a hacer esto Porque está más tieso Que la mojama Está más Que yo me veo Ay Dios mío Que yo me veo toda Está más tieso Que la mojama Esto Bueno Y para mi marido Para mi marido No sé qué hacerle Le podía hacer verdura Ah Pues verdurita Le voy a hacer Eso es lo que voy a hacer Unas patatitas hervidas Con judía tienda Me parece que todavía El judía tienda Me queda aquí Eso lo voy a hacer con pollo Con pollito Uy Uy Está muy tocado Unas patatitas hervidas Uy Qué frío está todo Qué frío tengo Muy precioso Qué frío tengo Bueno Pues voy a cortar una patata Se la hago hervidita Con judía tierna Ya lo cae aquí Lo hago todo Porque a mi marido Me gusta más La judía redonda Que la Que está plana Pero bueno Como yo no Como no Esperad que no me veis Normalmente las compro En el Mercadona Las compro O sea que si mañana voy La compraré la redondita Porque para mañana Yo ya Mañana Quiero hacer lentejas Costilla tengo Me faltaría chorizo Y Hacer gas También tengo O sea que de eso Todo eso tengo O sea que mañana Me voy a hacer una Para pasado Voy a hacer Una Unas lentejas Porque ahora con el frío Apetece más La legumbre Un plato caliente Eso es lo que voy a hacer Pago y verdura Y mañana lentejas Sacaré la carnecita Y eso es lo que haré Pues la verdurita También va bien Dispacesuras Que no me estáis viendo Así Ahora lo enseño Un momentito Que ahora lo enseño Yo puedo comer Pasa Todavía tengo Pasta de ayer O sea que Y me sacaré Salmón A mí me encanta El salmón Y Es que tengo que empezar A investigar Porque si no Ya sabéis que no 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 sale Y ahora Ya daqui a un rato Voy a empezar A hacer la empanada Porque deben ser Las Siete menos Veinte ya Y nada Voy a hacer otra patatita Esperarse La voy a partir De mitad Porque se me hace mucho Bueno pues Que es para los dos Hay que repartir Para los dos Entonces mejor Ahora una entera Y ahora me voy a tomar El café Porque yo me pongo A hacer una cosa Y al final El café me lo tomo frío Y esto no puede ser Estas patatas Que compré Últimas Salieron muy buenas Las compré en una frutería Las salieron muy buenas Pero Un poquito grandes Las patatas Pero bueno Con una patata Te harías bastante bien Y siguen estando De oferta O sea que Yo creo que iré A comprar más Estaba en un euro Un euro O un euro cincuenta Ah no recuerdo bien Pero bueno Aquí es que se gastan Muchas patatas La verdad Y bueno pues llego Ahora voy a hablar Un poquito con mis chicas Con mis chicos Y nada Y hace chía De estar en casa Metido Y no salir Hace un día Como el de ayer Feísimo A más no poder He limpio el armario El armario Donde meto el aspirador Lo he estado limpiando Porque ese armario Estaba hecho un desmadre Ahí es donde meto yo Las telas Y todo eso Y estaba hecho Un desmadre Y entonces Lo he estado limpiando Y lo he ordenado todo Entonces ya cabe el aspirador Hordadamente Porque había bolsos tirados Estaba un neceser Varias cosas ¿No? O sea que de esta manera Si caben mejor las Mis preciosuras Yo no sé por qué Tengo sopa Ya si yo puedo Tenerlo más cerca Es que de verdad Bueno pues Lo que os estaba diciendo He aspirado Sofá La alfombra Y he limpio El armario después Bueno yo creo que He hecho muchas patatas Pero bueno Y nada más Ahora le pongo una tapita Le pongo agua Y ya se está haciendo La comida Y luego ya por la noche Pues así no tengo que estar Ahí cocina y cocina Hasta las 12 de la noche Porque no Como no sé Nunca lo que voy a hacer Ya a mi hija Le puedo hacer cualquier cosita Por la mañana a ella Porque ella no Como no come nada de eso Ahora tampoco le voy a usar Las patatas hervidas A la mujer Antes se las comía A veces se las ponía Con un poquito de atún Lo que fuera Pues ahora ya no las quiere Como tenía Los distintos platos variados Pues ahora ya Va quitando la mujer Así Bueno Ahí He hecho salita así Y vaya Ya le pongo la tapita Y ya está Mis preciosuras Ay por Dios Por Dios A ver donde tengo Una tapa Vale Bueno Para que veáis vosotras Ahora os enseño Ahora os enseño Veis Ahí están las patatitas Con las patatas Que están abajo Ahora lo pongo Estoy a pleno rendimiento Aquí Y ya está Ya no vamos a tomar El café Tranquilas Porque si no Es que es un no parar Eso Es un no parar A ver Este voy a poner así Así Bueno Pues venga Voy a tomar el café Venirse conmigo para acá Porque es que al final Me tomo el café frío No vayamos a salir Me tomo el café frío Ay Cuánto trajineo Cuánto trajineo Mis preciosuras Cuánto trajineo Bueno Pues nada eso Si es que está una Que no para Todo el día Todo el día Todo el día Pero yo quitándome La comida del medio Estoy súper contenta Porque así ya Ya estoy yo Que ya me quito Un gran peso De encima Voy a comer unas galletas Pero ya no me las como Porque si no Después ya Ni cenaré Ni nada Y eso Pero ahora apetece Un café calentito Apetece Y ahora ya mismo Me pongo a hacer el Ay me pica Me pongo a hacer el La empanada Ay Dios mío Bueno mis preciosas Os voy a dejar Consejo un ratito Y luego de aquí un ratito Vuelvo A ver como va la comida Sí Bueno preciosos Pues voy a hacer Ya he hecho la verdura Ahí en la olla Tengo Ahí en la olla Tengo Los huevos Servidos Para hacer la empanada Porque yo a la empanada Le pongo Huevos Hervidos Le pongo atún Le pongo pimiento Le pongo palitos De surimi Bueno ya sabéis que Se le pueden echar Muchas cosas Jamón en dulce Se le pueden echar Muchas cosas Esto sí gorda Aquí hay más de uno ¿O qué es? No, no Yo creo que sí Uy No creo que sí Uy Ay que duele Bueno pues eso es Pechuga de pavo Pechuga de pavo Que parecía que había dos Pero no Es una gordita Yo diría que no hay dos A ver Yo creo que sí Un poquito de sal Por aquí Y a mi marido Le voy a poner ya Las sombreras Voy agonchando Por eso Pero No acabo Que gorda Son las ocho menos cuarto ya Entonces estoy avanzando ya La comida para mañana Si no después se nos junta La comida La cena Todo Pues ya voy avanzando ahora Porque la empanada Me lleva un rato Para hacerlo Y ya se vaya haciendo 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 Bueno pues eso Que estoy Que estoy corre y corre y corre Haciendo las cositas Porque si no Me pillan todo Como cada noche No quiero que yo tengo ganas de descansar Porque ya lo voy a hacer Porque todo lo va a hacer comer Y correr y correr y correr Y correr Entonces ya después Cuando haga la cena Y todo en la empanada Y los que cenen Y los que yo me voy a hacer Y los que cenen yo me voy a bañar tranquila Y luego también me gusta sentarme Anoche ¿Sabéis qué película estaba viendo? Y yo no la había visto Y creo que no sé mucho en el tele La verdad se ha dicho Desayuno con diamantes Me quedé a media No la acabé de ver Desayuno con diamantes Estaba viendo La pechuga es que es muy gorda Muy, muy gorda es Voy a ponerse a trocitos Porque si no No se va a hacer No se hace Pues si Estaba viendo Desayuno con diamantes Y bueno Y luego también Estuve viendo la serie La de Tiempo entre costuras El tiempo entre costuras Pero bueno Ya vi el primer capítulo De la temporada 1 Y Y ya después Mañana también Ya la serie nuestra La que estamos viendo La del accidente Y poquito a poquito Iremos haciendo todo Mis precios Pero ya sabéis Que con tezón Se hace todo Es muy gorda Es muy gorda esta pechuga Es muy gorda esta pechuga Y tampoco Ni se hace Ni se hace Ni se hace Vale Ya está Ahora sacaré Los huevos De ahí No paro El vidrio está costando De subir Porque es largo Lo ves Una vez Una vez Se lo hago muy largo Y otra vez Se lo hago muy corto Depende Las cosas Que tenga que contar O sea Bien Porque claro Hay veces que Si no dice ¿Qué cuenta ahora? Si no hay nada Que contar Pero bueno Pero yo estoy aquí Y aún no haya que contar Yo estoy aquí Mañana o pasado Yo creo que iremos a comprar He comprado Un cartón de leche O sea Bueno un cartón No He comprado Sus cartones Pero Porque ya os digo Que no me gusta Estar sin leche Porque la opción Es de hacer De leche Bueno Os voy a dejar De a ver si acabo De hacer esto Y luego ya De hace un ratito Seguimos Mira preciosuras La empanada Ahora le voy a echar Trocitos de surimi Así Trocitos Por aquí Por allá Le voy a echar maíz Y luego le voy a echar Un poquito de jamón En dulce Si tengo Que no estoy yo segura Si tengo o no tengo Vale Así Que los palitos de surimi A mi le da muy buen sabor Le he echado huevo duro Le he echado atún Le he echado tomate Le he echado pimiento Ahora aquí tengo jamón en dulce Ahora aquí tengo jamón en dulce Se le puede echar lo que quedamos Carne picada Bueno Hay infinidad de cosas Para echarle Olivas Ay que se me pegué Bueno Le voy a echar uno más Y ya está Es que enseguida se hace la hora Ya son las ocho y cuarto Seguida 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 Y el vídeo Y tardarán en subirse Porque es largo este vídeo El vídeo de ayer es largo Bueno Pues esto Me voy a seguir mojando En dulce Que no estoy yo segura Si que tengo Si que tengo Espera A ver si puedo abrirlo ahora Ahora Vale Ay por Dios Bueno Pues ahora jamón en dulce Por todo No le voy a echar Me parece que maíz No Maíz no le voy a echar Ya con esto que le voy a echar A lo mejor le echo unas lonchas de queso Así por encima Que eso también le da muy buen sabor Ay mis preciosuras Se me ha quedado jamón en dulce al suelo A ver Que voy a cogerlo Y lo voy a tirar Porque si no Se acaba uno pisando las cosas Bueno Y mi hija no se que quiera cenar Porque esto no quiere ella Ahora le preguntaré a ver lo que quiere Bueno Pues ya está Y ahora le pongo las lonchas de De queso Así Le pongo a esperar A ver Le pongo Una a él Otra aquí Y así Ahora cuando se fundan Pues quedan muy ricas Vale Vale Le voy a echar una más Le voy a echar aquí Y ahora ya voy a abrir la Y aquí es la otra Porque yo ya La pongo ahí Y ahora con un tenedor La marco La marco toda con el tenedor Así La marco y la cierro Espera No sé si estáis viendo Vale Hay un poquito Ya es pa Lo veis Se cierra así Y ahora en medio Se le hace un agujerito Bueno ya me habéis visto Muchas veces Hacer a mi la La empanada Porque no es la primera vez Que yo la hago Se le hace un agujerito Bueno y ahora ya La pongo en él Aquí Bueno primero le voy a poner ¿Lo veis? Le hago un agujerito ahí Ya la voy a poner En la yema A ver Pero necesito Esperarse Espera un minuto Y ahora mismo Ahora mismo Voy a poner Un minuto Y aquí Es que estoy quitando Estoy separando La La yema De la clara Vale Pues ya está Esperad un segundo Que ya voy para allá Estoy Sacando esto El pincelillo Que la había usado Al tomate ¿Lo veis? Bueno pues ahora Lo que hago Pues le pongo Lo invadumno De 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 yema Vale Bueno pues ya está Listo Ahora lo que voy a poner Es el horno Que lo tengo Señor Sin colocar No puedo Esperarse Ahora Vale Dejo que se me ha El texto Lo voy a coger yo Para aquí Sin imaginarse Que se calienta Antes de meterla Y voy a quitarlo Porque estoy ya Sin desmadre Y preciosura Mira que pelo llevo ya Bueno pues a las 12 menos 20 Y ya me voy a dormir Estoy con mi vasito De leche O sea que vosotros Haced lo mismo Tomad Vuestro vasito De leche Calentito Porque hace frío Y vuelve a llover Muchísimo Está lloviendo Ahora la do por llover Ahora se dan todos los días lloviendo Está lloviendo Bueno la empanada Quedó buenísima La probaron ellos Pero me han dicho Que quedó muy 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 buena Vamos yo le puse Como le digo yo a mi marido Yo la comida la hago con amor Y entonces Con amor tiene que quedar Salir buenísima Claro que sí Bueno pues nada Pasito de leche Y vamos a dejar el vlog aquí ya hoy Mañana será otro día Mejor que el de hoy Seguro seguro Bueno el de hoy no ha sido humano Pero bueno Segurísimo que mejor que el de hoy Y nada Mandaros un besito a todas y a todos Bien Gracias por estar ahí Que me hace mucha ilusión Que estéis ahí todos los días Todos los días Comentándome Pendiente de lo que yo digo De lo que yo hago Ha habido varias chicas Que han hecho rinconcitos del café Una de las chicas me han puesto A ver si saliera Esperar Porque últimamente parece que vuelve a ir Un poquito más el wifi aquí Entonces si va Parece que sí Que vuelve a ir un poquito más A ver Este es mi empanada Maula Ma-Uina García Mirad ha hecho su rinconcitos Uy se ha ido para otro lado ¿Dónde está? Bueno vamos a empezar por el orden de lista Isabel Manilla García Chicos bizcocho de naranja Chocolate con aire integral Mirad que bizcocho bueno, seguimos para adelante ay, no se va a caer así ahora Maricarmen Marcos tenza, no, eso fue ayer, esto ya lo enseñé yo ayer esto ya lo enseñé a esa chica mira García hola mis chicas y chicos aquí os dejo mi rincón del café, no es muy glamuroso pero a mi me gusta, me hacía mucha ilusión por supuesto que es glamuroso y muy muy bonito, mirar su rincón cada rincón tiene su encanto, por supuesto que sí no podía ser menos luego Ana María Jiménez, menudo nevada en Madrid, dicen que ha nevado muchísimo mirar dicen que ha nevado muchísimo por ahí en Neboya que he oído mucho hoy sí Mili Andreo Guerrero hoy para comer aguagates rellenos esto me ha encantado mirar que pinta que tiene Rosario González Hernández o espinacas con garbanzos y boquerones fritos, mirar ay si tiene los mismos platos que yo jaja tiene los mismos platos que yo que graciosa bueno que más hay por aquí, a ver si me deja seguir ya me parece que no no deja seguir ah vale ahora ya se había puesto esto mal Candela Quesada ha puesto la comida macarrones con salchichas y champiñones le he puesto el mandarina mirar Janet HR ella ha puesto su rinconcito aquí yo no sé por qué salen esas luces no sé, mirad vosotras a ver su rinconcito, ¿habéis visto? mira Rosa Burguiño ha puesto hace 6 horas este pastel bizcocho a ver qué más por aquí ah, está la chica pone Mirana Berengocito y estás tú en él ay que graciosa me ha hecho una gracia mira salgo ahí en la pantalla del ordenador es que soy lo más mis preciosuras soy lo más bueno pues aquí nos quedamos porque esto ya es lo de ayer aquí nos quedamos ah no, esperad un momento Romy González Sousa pone hola gente linda acá acá un guacamayo en proceso mirad qué bonito chulo, 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 chulo bueno mis preciosuras pues ahora sí que ya es lo de ayer y lo de antes de ayer muchas gracias a todas mis chicas del grupo a todas mis chicas os mando un beso muy fuerte por estar ahí colaborando todos los días poniendo comida cena, desayunos normalidades rinconcitos de todos os mando un beso muy fuerte por estar siempre en el grupo que me encanta yo cuando os hago de trabajar lo miro y por la mañana también lo miro y os agradezco a todas la colaboración que tienes con ese grupo mando un beso muy fuerte ahora sí ya para todas y para todos y nos vemos en el vlog de mañana ya sabéis que pasó Lisa y ahí tenéis que estar todos y todas hasta mañana y nos vemos en el vlog y nos vemos en el vlog y nos vemos en el vlog